Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Quiero Ser Enfermero, tu espacio de formación continuo en enfermería. Yo soy Carlos Quezada y para mí es un gusto darte la bienvenida a este video tutorial donde te voy a enseñar cómo crear un conector de oxígeno para que te pueda nebulizar. De hecho, si estás teniendo problemas con tu nebulizador o estás interno en un centro hospitalario y en ese centro tienen toma de oxígeno central o tienen los dichosos tanques, te resto a que te quede aquí porque a continuación vas a aprender cómo crear ese conector y así deje de utilizar tu nebulizador y utilice el oxígeno central. Suscríbete. Para crear un conector de oxígeno como este, lo que tú necesitas es un bajante de suero. También necesitas lo que es la mascarilla para nebulizar exclusivamente el cable. A sabiendas de que vas a utilizar tu propia mascarilla. Aparte de esos dos materiales que son exclusivos, necesitas lo que es el manómetro para que puedas conectar tu conector de oxígeno aquí debajo y de esa manera tú puedas nebulizarte con la presión del mismo oxígeno. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con ese video tutorial? Es que en algunos centros hospitalarios solamente hay un solo nebulizador para poder nebulizar a cada uno de los pacientes de tu internamiento. ¿Pero qué sucede? Aparte del nebulizador y la necesidad de este equipo, tú tienes en las paredes conectado lo que es un oxígeno central. ¿Cómo vamos a adecuar la presión del oxígeno para que puedas nebulizar a tus pacientes sin la necesidad de utilizar el equipo del nebulizador? Necesita el manómetro, la toma de oxígeno y vamos a mostrarte la manera más sencilla de cómo crear un conector de oxígeno para nebulizar. Te decía que vamos a utilizar un bajante. Vamos a detapar nuestro bajante y lo que vamos a utilizar solamente es esta parte que es la que vamos a utilizar como conector de oxígeno. Vamos a partirlo a esa distancia como a 4 centímetros. Lo partimos y ya tu conector de oxígeno está hecho. ¿Qué vamos a hacer aquí arriba? Esa es la parte que vamos a conectar y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fijándonos, ya tengo mi conector de oxígeno elaborado. Tengo la toma de oxígeno y voy a conectar. Lo conecto aquí debajo con un poquito de presión. Y aquí voy a conectar lo que es la mascarilla. De hecho, el cable de la mascarilla que yo voy a conectar aquí debajo y lo vamos a hacer de esta manera. Tomo el lado de mi cable de la mascarilla de nebulizar y voy a conectarlo ahí. Cuando ya tengo cargado lo que es el medicamento que voy a utilizar, háblese de salmutamor y patrófilo, debe de utilizarlo de esta manera. Vamos a conectarlo. Ya tengo mi toma de oxígeno conectada con mi mascarilla puesta. Figurando eso. ¿A cuánto litro vamos a ponerlo para que el paciente se pueda nebulizar? Debe de tener presente de que si lo abres a 15 litros, vas a tener un mascarilla de oxígeno gastado sin necesidad. Mi recomendación es que lo abras de 5 a 6 litros, que es la presión adecuada para que el líquido, el medicamento que vamos a utilizar, pueda evaporarse y de esta manera nuestro paciente pueda ser nebulizado. Si tienes preguntas, me las abre en la caja de los comentarios que con gusto te voy a responder. Gracias. ¡Gracias!